¿Qué pensaríais si os dijera que Donald Trump tenía razón? Bueno, en realidad ha tenido razón en bastantes cosas, pero que se han ido demostrando con el tiempo, como el tema de la laptop, que no se puede mencionar lo que había adentro. Muchas gracias Remigio46, muchísimas gracias, y que ha ido sacando Elon Musk en todo esto de los Twitter Files, ¿vale? Pero no, hoy vamos a hablar de TikTok, porque TikTok resulta que yo he estado desde hace muchísimo tiempo, y no desde que lo dijo Donald Trump, desde antes de que lo dijera Donald Trump, yo sé cómo funcionan las empresas en China, ¿vale? O la inmensa mayoría de las empresas en China, y es que todas tienen una participación del gobierno chino dentro, entonces ya directamente yo, como no quiero colaborar con ningún régimen comunista, pues sinceramente, o sea, si lo puedo evitar, si puedo evitar hasta las últimas consecuencias, quiero decir, al final es imposible no consumir productos que vengan de China, porque toda la tecnología, toda la ropa, un montón de cosas provienen de China, y en el fondo es imposible, es más incómodo el activismo que simplemente saberlo y tenerlo en cuenta. Pero en el caso de TikTok, como no tengo ninguna necesidad, porque TikTok en realidad, pues ya lo tienes en Instagram, y también lo tienes en YouTube, si es que me parece absurdo tener TikTok, porque es que la misma funcionalidad, de hecho el algoritmo de los shorts es muchísimo más guay que el algoritmo de TikTok, el algoritmo de los shorts de YouTube, me refiero, y aparte que también con las reels de Instagram ya estaba ahí, o sea que no entiendo esta necesidad de tener una aplicación que es un complemento en otras aplicaciones, o sea, es una aplicación aparte que ya es un complemento en otras aplicaciones como YouTube o como Instagram, me parece una absurdez, o sea, quiero decir, el mismo contenido incluso en Instagram creo que es bastante, sé que todo el mundo se queja del algoritmo de las reels de Instagram y tal, sé que se queja bastante la gente, sobre todo los creadores que trabajan, que es su principal red social donde publican es Instagram, se quejan un montón de que el algoritmo no funciona muy bien, pero a mí por lo menos me lee bastante bien, sinceramente, en Instagram, y como lo que yo consumo en su mayoría en Instagram son cosas de arte y de ilustración, la verdad es que me puedo pegar horas y horas viendo solo contenido de arte, de ilustración y de animación, si es que no, y es súper guay, o sea, una vez que te ha leído las cosas que te gusta, las que le das me gusta y a lo que prestas más atención, al final es súper agradable, o sea, estás un rato viendo gente que hace ilustraciones, gente que te hace un timelapse de su ilustración, o gente que hace grafitis, gente que hace fotografía, gente que hace incluso chavalas que hacen ropa, que hacen vestidos, no sé, es súper agradable, sin embargo TikTok pues tiene otras, yo siempre lo he visto como con recelo, sinceramente, pero simplemente por cómo funciona en China versus cómo funciona en Occidente, y es que en China es una plataforma enfocada precisamente al arte, precisamente a la música, precisamente a fomentar, digamos, un espíritu constructivo en los jóvenes, y además está limitado creo que a una hora diaria, o sea, solamente lo pueden utilizar a una hora diaria, ¿por qué será? Porque a lo mejor el algoritmo de TikTok es bastante más agresivo, el caso es que nunca me fíe de la plataforma, os lo he dicho 40.000 veces, cuando estaban todos los youtubers y todos los streamers haciendo la publi esta del TikTok libre, este del, no me acuerdo ni cómo se llama, bueno, una plataforma de streaming que tiene TikTok distinta, o sea, un tweet, pero de TikTok, a mí también me llegó la publi para hacer la promo y no me dio la gana porque me tenía que instalar TikTok en el móvil y paso de eso, o sea, paso a muerte de eso, y aparte pues bueno, pues que yo entiendo y sé cómo funcionan las compañías chinas, y normalmente todas tienen una parte, o sea, hay una participación, una vigilancia muy potente por parte del gobierno chino en todas las compañías y en todas las empresas chinas, de ahí todo este follón que hay constante, que es una tras otra una lucha constante entre, por ejemplo, Tencent y el gobierno chino, o sea, Tencent pidiendo un poco más de libertad creativa, incluso libertad para poder asociarse o para poder tener relaciones económicas con otras empresas en otros países, y el gobierno chino siempre encima de Tencent y que no les deja crecer y que no les deja operar como ellos quisieran, ¿no? Entonces, como esas cosas yo las tengo presentes, darle, regalarle la info de tu celular, de tu móvil a el gobierno chino, pues ahí ya me parece que lo puedo evitar, lo puedo evitar simplemente porque tengo otras aplicaciones que son mucho menos invasivas, de hecho, puedes, tú puedes ir a Google y decirle qué cosas quieres compartir con cada aplicación, tú puedes ir a Google, a Android, me refiero, y decirles qué quieres compartir concretamente con cada aplicación, y si tú no quieres compartir los datos de tu teléfono, los datos de tu ubicación y todo eso, tú lo puedes hacer, pero precisamente con TikTok no se puede, ¿vale? TikTok es una ventana abierta, les dejas absolutamente todo el control de tu teléfono para ellos, pues esto es algo que a mí siempre me ha chocado. Entonces, esta preocupación legítima que tenía Donald Trump ahora, vemos que ahora mismo esta noticia es del día, creo que es del día 6, ¿vale? Estamos a día 8, esperad un momento, os lo digo, os digo exactamente la fecha, sí, del día 6 de febrero, estamos a día 8, hace dos días que tenemos esta noticia, y es que la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido ha aconsejado a la población, a la población, no a los políticos, a la población, que se desinstalen el TikTok, ¿vale? Y esto es porque no confían en las intenciones y lo que puedan hacer con los datos el gobierno chino. El caso es que ya hace unos meses ya salió la noticia de que en Estados Unidos se había prohibido a los trabajadores, bueno, a los miembros del Ejecutivo del Gobierno, a todos los ministros y todos los altos cargos del Gobierno de los Estados Unidos, a tener TikTok instalado en sus móviles. Eso ya salió hace unos meses, ¿vale? Y ahora están estudiando, en Estados Unidos están estudiando el extender la normativa para todos los funcionarios públicos, incluidos miembros de colegios públicos, maestros, bueno, todos los trabajadores públicos que no tengan instalados TikTok en sus teléfonos. Todos los teléfonos que son propiedad del gobierno de los Estados Unidos lo tienen prohibido, ¿vale? Entonces están estudiando extender toda esa normativa a todos los funcionarios públicos. Así que, bueno, esto es algo que ya vino anunciando Donald Trump y que hemos visto que Donald Trump tenía razón. Vamos a ver esta noticia que la tengo por aquí. Aquí está. Y lo vamos a ver. Por aquí está. Inglaterra recomienda a sus ciudadanos desinstalar TikTok de sus móviles. La presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Alicia Kearns, ha asegurado que estamos siendo ingenuos y vincula la app de ByteDance con las intenciones de China de crear un Estado tecnológico totalitario. Tal cual, ¿eh? O sea, ya se está hablando, ya esta muchacha, esta ministra es del Partido Conservador, ¿vale? Es de los conservadores de Inglaterra. Pero bueno, independientemente de eso, ya se está poniendo el debate de directamente que esto es una herramienta para un gobierno totalitario por parte de China. Es muy fuerte. Alicia Kearns, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido, ha señalado en una entrevista este domingo que todos los ciudadanos deberían desinstalar TikTok de sus móviles. Al hilo del incidente de la semana pasada del globo chino que fue derribado por Estados Unidos tras varios días sobrevolando su territorio, la diputada conservadora aseguró a la cadena de televisión Sky que estamos siendo ingenuos y que los usuarios deberían borrar TikTok de sus móviles para proteger su información personal de amenazas hostiles. Kearns explicó que no vale la pena tener esta vulnerabilidad en su teléfono que es la fuente de datos definitiva para cualquiera con intenciones hostiles. Es que vamos a ver, búsquedas, búsquedas de Google, lugares a donde tú vayas, las conversaciones que tú tengas a través de tu micro, que en algún momento pudieran activar tu cámara, lo que sea, es que cualquier cosa es que TikTok se puede hacer con el control, en las normativas de TikTok está todo eso, o sea, tú le das permiso absoluto para todos los dispositivos que hay dentro de un móvil. Entonces, estas cosas que tú en otras aplicaciones las puedes seleccionar, oye, pues mira, tengo que darle acceso a Instagram a la cámara porque me hago fotos todos los días y entonces todos los días estar quitándoselo y dándoselo el acceso es un coñazo, pues ya se lo tengo dado para siempre. Y bueno, pues yo ya asumo las consecuencias, ¿vale? Si en un momento dado no estoy diciendo que TikTok, o sea, que TikTok sea una herramienta del gobierno chino, o que pueda llegar a ser una herramienta para el gobierno chino, para obtener información, no estoy diciendo que el resto de aplicaciones sean mejores, vamos a ver, el resto de aplicaciones ya se vio con toda aquella movida que hubo de todas esas filtraciones de cómo actuaba precisamente Facebook, en el caso de Facebook y de Instagram, de cómo utilizaban todos los datos y todo lo que vendían esos datos, cómo vendían esos datos a empresas, a terceros. Muchísimas gracias Alberto, 15 necesitos, un beso enorme. No estoy diciendo que el resto de compañías sean mejores, pero por lo menos tienes la opción de desactivar los permisos que les das, por lo menos está eso porque hay una normativa para ello a partir de entonces, entonces TikTok no tiene esas opciones, o por lo menos es lo que decía Donald Trump en su momento. No sé si TikTok ahora lo tendrá, pero si TikTok es tan invasiva que hasta hay gente que ya se está, gente en los gobiernos de Occidente que ya está enterando, que ya está enterada y que ya se están intentando de alguna forma alertar a la población, pues creo que TikTok está recabando información. Aparte, tenéis que tener en cuenta una cosa, toda vuestra información no se está manejando en Occidente. O sea, la información que vosotros compartís con TikTok, aunque sea con sentido, me refiero que aunque le podáis dar permisos o no, si le dais los permisos, esa información no la van a manejar en Irlanda, no la van a manejar en Estados Unidos, la van a manejar en China, ¿vale? O sea, la están manejando en China, porque todos los servidores de TikTok están en China. El servidor creo que se llamaba el superordenador este Aladdín, ¿vale? Creo que es uno de los ordenadores, uno de los servidores más gigantescos del mundo que se utiliza para TikTok y todo eso está en China. Entonces, lo que pedía Donald Trump en su momento era que vendieran una parte de la compañía a una empresa estadounidense para poder almacenar los datos de los estadounidenses en el terreno nacional, en Estados Unidos, porque hay un tratamiento de los datos. O sea, la gente tiene unos derechos en Estados Unidos con el tema de las políticas de protección de datos. La gente tiene unos derechos que están protegidos, ¿vale? Y que esos datos están protegidos. Si tú compartes tu información con un gobierno extranjero que además tiene serias pintas, serias sospechas de poder llegar a ser hostil y de tener ahí un tira y afloja con Occidente en muchas cuestiones, pues estás dándole información y están, y encima esa información, ellos ahora mismo son dueños de esa información porque tú se la has dado. Entonces, es por lo menos, yo no digo que las otras no sean todo lo que pasó esta movida con Facebook en su momento de que vendían todos los datos a compañías de Big Data y todo este rollo que se dio que fue horrible, que fue un escandalazo hace dos, tres años antes de la pandemia. Fue aquel escandalazo que sentó a Mark Zuckerberg en un banquillo, entre otras cosas. Por eso, una de las cosas fue por la venta de datos a terceros, ¿no? A terceras empresas, que eso no está en ningún contrato, eso lo han hecho porque les ha dado la gana, ¿vale? Yo no digo que sean buenas las empresas de Occidente, pero por lo menos se han generado una serie de mecanismos en los que más o menos se protegen los datos de los usuarios. Más o menos estamos protegidos en los territorios nacionales, en los territorios occidentales. En China, esa protección, esa protección pues tiene otras leyes y otras legislaciones que son las de ellos, ¿vale? El hecho es que ahora no soy solo yo diciendo que estoy preocupada. Bórrelo. Tenemos evidencia de que TikTok se ha utilizado para rastrear fuentes para periodistas. Es decir, hay evidencias de que TikTok rastrea las fuentes de los periodistas, ¿vale? Es un periodista, está informando sobre X cosa. Bueno, pues TikTok dice, está que guay el TikTok que ha hecho este tío. Vamos a ver qué es lo que hay en el móvil, a ver qué fuentes ha consultado, a ver con quién está hablando, a ver quién le está mandando información. Imaginaos que TikTok os lea los mensajes de WhatsApp, que ojo, son cifrados de extremo a extremo. No creo que pudieran, pero imaginaos por un momento que pueden leer los mensajes de Facebook o los mensajes privados de los correos electrónicos, ¿vale? Quiero decir, hay evidencia ya de eso, ¿vale? Hay evidencia de que TikTok se dedica a rastrear fuentes de periodistas. Entonces, es un poquito jodido, ¿eh? La presidenta del Comité de Asuntos Exteriores también señaló que China está construyendo un estado tecnológico totalitario sobre la base de nuestros datos, por lo que tenemos que tomarnos mucho más en serio la protección de nosotros mismos. ¿Hay una razón por la que China tiene esta aplicación? Hay una razón por la que están comprando aplicaciones de citas gay. Nuestros datos son una vulnerabilidad clave. Aplicaciones de citas gay están comprando, ¿eh? Ojito. Según recoge Daily Mail. Inglaterra no es el único país en expresar su preocupación por el uso que TikTok podría estar dando a los datos que recopila de los usuarios. El pasado mes, Estados Unidos prohibió el uso de la app China en los móviles de los empleados de la Cámara de Representantes y aprobó una medida para extender la prohibición a todos los dispositivos propiedad del gobierno federal. O sea, flipad. Si los políticos no quieren tener TikTok en sus móviles, si los políticos no tienen el TikTok en sus móviles, pero es que, claro, aquí tú dices, no, pero yo soy un random. A mí qué cojones me importa que los chinos tengan información mía si soy un random, si yo no tal. Vale, ok, entiendo ese argumento también. O sea, si yo no hago nada, ¿qué me van a hacer a mí si no tengo...? Vale, pero pensar en los periodistas, por ejemplo, pensar en los dueños de grandes empresas, pensar en las relaciones entre los medios de comunicación, las grandes empresas, todo eso ahora mismo China tiene toda la información porque todo el mundo tiene TikTok. Entonces es alucinante el rollo, a mí me da un poquito de... me da un poquito... estoy un poquito cagada con esto, ¿eh? Un portavoz de TikTok ha señalado al medio inglés que estamos tomando medidas como almacenar datos de usuarios del Reino Unido en las operaciones de nuestro centro de datos en Irlanda. A partir de este año, reducir aún más el acceso de los empleados a los datos y minimizar los flujos de datos fuera de Europa. Ese es el comunicado de TikTok. El comunicado de TikTok es... tenemos una sede en Irlanda en donde estamos almacenando los datos aquí en Irlanda. No tenéis que tener ningún miedo porque estamos limitando el acceso de los trabajadores de TikTok a los datos personales de la gente. Ajá. Sois el gobierno chino. A mí me la pela lo que... o sea, no se puede confiar en un comunista, tío. ¿Qué cojones me estáis contando? ¿Sabes? O sea... Ah, muy bien. Estupendo. Que me da igual, ¿vale? Que los comunistas no se confía y punto, ¿sabes? O sea, no tienen palabra para nada. O sea, se inventan las cifras de absolutamente todo. Están como una cabra. O sea, el gobierno chino ahora mismo te dice que es el país más feliz del mundo porque han hecho una encuesta y no sé qué. Y tú te lo tienes que creer. O el gobierno chino te dice que es que están... que tienen una... o bueno, todas estas movidas que salieron de que el gobierno chino estaba comprando un montón de no sé qué, de inmuebles y no sé cuántos. Ellos no te lo van a decir. Te tienes que enterar tú por informes externos del Banco de España o del Banco Central Europeo, lo que sea. Y por... ellos no te van a decir absolutamente nada de lo que están haciendo con el gobierno chino. O sea, al gobierno chino no se le cree nada. No se le cree nada. Pero es que estos lo saben. O sea, quiero decir, los... los... el gobierno de Estados Unidos, ahora mismo la... la Cámara de... de... de Reino Unido, lo saben perfectamente. Saben perfectamente que lo que te digan ellos no te puedes fiar porque es el gobierno comunista. Llevan mintiendo toda la puta vida. Llevan mintiendo y dando datos falsos toda la puta vida de cara a Occidente. Es así. Entonces, a mí tú me dices que no te preocupes, que estamos limitando el acceso de nuestros trabajadores a vuestros datos. Y es como... ajá. Ok. Le hemos escrito a la señora. Quédense en varias ocasiones para asegurarnos de que tenga todos los hechos e información disponibles y esperamos tener un compromiso constructivo con ella sobre estos importantes temas en un futuro cercano. Bueno, pues esto sería, ¿vale? El anuncio de esta muchacha, esta señora que está, pues, con razón, yo creo, bastante preocupada sobre este asunto, ¿no? Y ahora vamos a ir, vamos a ir a ver lo que pasó en su momento con el tema de Donald Trump, ¿vale? Que fue esto de aquí. Esperar que carga. Vale. Aquí está. Vamos a ver este videíto de CNN. Esta es la razón por la que Donald Trump quiere prohibir TikTok. A ver, por ahí está. A ver si me lo carga hoy. A ver si lo cargamos hoy, CNN. A ver, le voy a ponerle un pequeñito por si es copyright. La clave del éxito de TikTok está en los videos virales cortos y en ser una app intuitiva ideal para el público joven. El éxito de TikTok se puede explicar por dos motivos. Uno, que ponía en manos de cualquier usuario la posibilidad de crear contenidos muy efectivos. Muchísimas gracias, Chadat. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu Prime, 16 mesesitos. Un beso enorme. Hasta 60 segundos y puedes añadir una cantidad de filtros que sin muchos conocimientos te permiten hacer un contenido que gusta. Y luego también TikTok se ha convertido en la red social de la generación digital. Es muy intuitiva para los activos digitales. Se puede editar dentro de TikTok. Amo la facilidad. Ahorita agregaron un teacher nuevo que es el de voiceover. Ni siquiera tienes que descargar un programa como CuteCut, como iMovie. O sea, ni siquiera tienes que descargarte un programa, usar Adobe Premiere o Final Cut para editar tus videos, sino que simplemente dentro de la plataforma puedes hacerlo. La red social ya cuenta con unos 100 millones de usuarios en Estados Unidos y cientos de millones más han descargado la aplicación en todo el mundo durante la pandemia. Para mostrar el contenido viral seleccionado y al igual que otras redes sociales, la app recolecta datos personales de los dispositivos de sus usuarios, como mensajes, localización y el historial del navegador. Entonces, el historial del navegador, mensajes. El historial del navegador y mensajes. Pero qué cojones. Pero qué cojones. Entonces, ¿por qué Donald Trump la considera una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? Porque TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa china. Esas bases de datos, con todos los datos que se recaban de los usuarios, que son muchos, además de unos usuarios muy jóvenes, por lo tanto también vulnerables, pues todos esos datos en principio pertenecen a una empresa china que podría estar supeditada a los intereses de su gobierno en lugar de a la defensa de los usuarios. El gobierno de Estados Unidos cree que el gobierno de China podría usar la plataforma para espiar, aunque expertos en seguridad afirman que la información dentro de la aplicación no sería de utilidad ante un presunto espionaje. Pues ahora ya no piensan eso. Ahora ya no piensan eso. Esto es lo que decía Donald Trump. Pero a Donald Trump le vamos a hacer gaslighting porque es el hombre naranja y nunca tiene razón, porque es un fascista de ultraderecha. Y el hombre no tiene razón. O sea, ahora es cuando hace unos meses el gobierno de los Estados Unidos prohibió a todos los miembros del Ejecutivo tener TikTok instalado. Y ahora se están pensando, sí, extenderlo a todos los funcionarios públicos. Ahora, pero es que, no, pero en aquel entonces, en agosto de 2020, que era cuando esta noticia, en agosto de 2020 es que Donald Trump no tenía razón, ¿vale? Porque Donald Trump, ¿qué va a saber Donald Trump si esta información no es útil para el espionaje? Ahora ya sí es útil, ¿vale? Ahora ya sí es útil porque ahora ya le han dado la razón con el tiempo, ¿vale? Se habla de este temor, del mal uso que se hace de los datos que recaudan aplicaciones como TikTok, que están, digamos, en cierta medida sometidas al gobierno chino, es mediante todas estas técnicas de ingeniería social de las que hemos hablado recientemente o hemos oído hablar recientemente, como las fake news, la posible manipulación de lecciones o de estados de opinión. Ahí es donde esos datos de comportamiento y de visualización y de interconexión de los usuarios que recaudan la aplicación podrían tener una cierta aplicación práctica y peligrosa. Es por eso que Donald Trump emitió un decreto que prohibirá que la aplicación opere en Estados Unidos. ¿Que se lo tiraron? El decreto, se lo tiraron. Si no es vendida a una empresa de este país en menos de 45 días. TikTok responde que las acusaciones son informadas, que nunca ha dado datos de sus usuarios al gobierno chino y no lo haría si se lo pidiera. Sin embargo, su futuro es incierto. Si finalmente esto supone la desaparición de un servicio, los que perdemos en primer lugar somos los usuarios, que sin tener capacidad de decisión ni realmente entender que esto supone un gran peligro para nosotros, perderemos una herramienta que nos gustaba usar. Aprovechar, probad TikTok, porque en cualquier momento puede desaparecer y realmente es una experiencia, uno, que os va a gustar porque es muy divertida y muy sencilla de usar y esa es la clave de su éxito. Y dos, pues también os va a abrir una nueva posibilidad, os va a abrir los ojos a una nueva forma de divertiros vosotros mismos generando un contenido en vídeo que podéis compartir con cualquiera. ¡Qué guay, eh! ¡Qué guay! Bueno, pues esto era lo que había pasado, ya os digo, en agosto de 2020. Aquí está, ¿vale? Tenéis aquí la fecha. Esto es la CNN. Aquí tenéis la fecha, agosto de 2020. Y ahora os voy a enseñar este artículo de hace unos meses, ¿vale? Este artículo es de hace unos meses. Esperad un momentito. A ver si me carga, ¿vale? Estoy en Vox, que es un medio que no tiene que ver con Vox, ¿vale? Le voy a poner en español, traducir a español. Este artículo es de diciembre de 2022, de hace dos meses, ¿vale? Y aquí os leo. El artículo se llama Tal vez Trump tenía razón sobre TikTok, ¿vale? Tal vez. Puede ser. Puede ser que Trump tuviera razón sobre TikTok, ¿vale? Aquí hay algo que rara vez escuchas decir a un senador demócrata. Donald Trump tenía razón. Pero eso es lo que dice ahora el senador Mark Warner de UVA. O sea, no solamente estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando ahora también de Estados Unidos, ¿vale? Y todo se debe a TikTok, la popular aplicación de vídeo que Trump intentó prohibir en los últimos meses de su presidencia. Por más doloroso que sea para mí decir, sí, Donald Trump tenía razón. Esto lo dice Mark Warner, ¿vale? Un senador. Dice, sí, tenía razón. Y hubiéramos podido tomar medidas en ese momento, habría sido mucho más fácil que tratar de tomar medidas en noviembre de 2022. Dijo Warner a Recode. Cuanto antes mordamos la bala, mejor. Cuanto antes mordamos la bala, mejor. Warner es el presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Donald Trump tenía razón. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero esto no eran fake news? ¿Pero esto no era una conspiración de la extrema derecha? ¿Pero esto no eran bots rusos atacando la campaña de Joe Biden? Bueno, yo es que... ¿Cuántas más van a venir? ¿Cuántas más de estas? Porque es que ya lo vimos el otro día con el tema de... Perdón. Con el tema de la laptop. ¿Cuántas más van a venir? O sea, ¿cuántas acusaciones más de fake news y de conspiraciones de la extrema derecha tenemos que aguantar hasta que se dé cuenta el progresismo de que era verdad? ¿Cuántas? ¿Cuántas acusaciones más de extrema derecha? Es que es alucinante. Dice... Los problemas con TikTok son más que compartidos por su homólogo republicano, el vicepresidente del comité, el senador Marco Rubio. Rubio ha estado haciendo sonar la alarma sobre TikTok. O sea, vamos a ver, tenemos aún al presidente demócrata, ¿vale? Del comité de inteligencia del Senado. Y después tenemos al vicepresidente republicano, Marco Rubio, ¿vale? Diciendo lo mismo que decía Donald Trump. Rubio ha estado haciendo sonar la alarma sobre TikTok desde 2019. Incluso antes que Trump. Incluso antes que Trump. Esta persona, ¿vale? Marco Rubio. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Almohadilla Donaldo tenía razón. Donaldo tenía razón. Donaldo tenía razón. Es que de verdad, de verdad. Cuando os digo que le echo de pernos. Es que me cae bien, tío. Es que yo qué voy a hacer. Es que Donald Trump me cae bien. Es que no, no. De verdad, no tengo... Creo que es el único político que me gusta realmente. Sinceramente. Lo siento, chicos. Yo sé que muchos me van a dejar de seguir. Pero es que a mí me gusta Donald Trump. ¿Qué voy a hacer? Es que tenía razón con esto. Que es una cosa tan importante, tío. Es que tenía razón. Solo faltaba que no se te suscribiese la multicuenta. Es verdad, viciarcado. Que ahora eres una multicuenta. Bueno, dice. Rubio ha estado haciendo sonar la alarma sobre TikTok desde 2019. Incluso antes que Trump. Y todavía lo sigue haciendo. Recientemente fue coautor de un artículo de opinión en el Washington Post que pedía que se prohibiera la aplicación. En diciembre presentó un proyecto de ley bipartidista con los representantes Mike Gallagher, republicano, y Raja Chris Carmortley, bueno, como sea ese apellido, demócrata. ¿Qué haría exactamente eso? Evitar la amenaza nacional de la vigilancia en internet, la censura e influencia opresivas y el aprendizaje algorítmico por la ley del Partido Comunista Chino. Antisocial. Bueno, esto será una traducción, ¿vale? Dice. No hay más tiempo que perder en negociaciones sin sentido con una compañía de títeres del Partido Comunista Chino, dijo Rubio en un comunicado. Es hora de prohibir TikTok controlado por Beijing para siempre. Las posibilidades de que la nueva ley del Partido Comunista Chino antisocial, esto no sé qué significa, ¿vale? La ley antisocial no sé qué significa, pero es una traducción. Se apruebe y se convierta en ley en las pocas semanas que quedan en esta sesión de congreso son escasas o nulas, pero es probable que Rubio lo vuelva a presentar en la próxima sesión donde TikTok parece ser el próximo objetivo de Big Tech en el congreso. Los proyectos de ley antimonopolio de Big Tech que alguna vez parecían seguros para aprobar este año probablemente estén muertos. No está claro, sí, como serán revividos en el próximo congreso. También está el hecho de que algunas de esas grandes empresas tecnológicas ya no son tan grandes, lo que hace que sea más difícil argumentar que son empresas enormemente poderosas y dominantes que solo pueden frenarse mediante una legislación específica. Pero la amenaza de TikTok es algo en lo que ambas partes podrían estar de acuerdo, o sea que podríamos estar ante un caso en el que demócratas y republicanos pues estuvieran de acuerdo. El artículo es larguísimo, no voy a leerlo entero, el artículo es larguísimo si lo queréis ver. El artículo se llama, espérate, lo voy a poner en inglés para deciros exactamente cómo se llama. Maybe Trump was right about TikTok. Y está en Vox, ¿vale? Maybe Trump was right about TikTok. Leeroslo porque es brutal lo que han descubierto sobre TikTok y si teníamos serias sospechas, pues yo creo que esto nos lo viene un poco a confirmar. O sea, ya no es el caso de, mira, Donald Trump tenía razón. No, no es eso, o sea, es simplemente que es por desgracia Donald Trump tenía razón. Y si ya están alertando tanto los gobiernos de, o sea, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Reino Unido con este asunto, pues yo creo que esta aplicación sinceramente no es buena, ¿vale? No es buena porque simplemente no se sabe dónde van toda esa información que se le está dando al gobierno chino. No se sabe dónde va y no se sabe qué es lo que quieren. O sea, no se sabe qué es lo que están investigando con toda esa. Y pues mira, yo qué quieres que te diga de los comunistas. Siempre, siempre, siempre hay que desconfiar, ¿vale? Siempre hay que desconfiar porque siempre sus intereses son espurios y malvados, ¿vale? Así que le damos a la out, chicos.